¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? Veo que ya te despertaste. ¿Quién es usted? Me llamo Prototype. Te traje aquí para operarte y te daste como nuevo. Pero, ¿quién soy yo entonces? ¿Acaso no lo recuerdas? Tu nombre es Maxi Callum. Por cierto, tuve que ponerte un nuevo traje con la transformación Team Fortress 2. Pero, ¿qué es esta máscara que me pusiste? Pues esa máscara te lo tuve que ponerlo para ocultar tu identidad. Pero por ahora, estás de nuestro lado. ¿Te refieres como un equipo, grupo o pandilla algo así, no? Así es, y yo soy el jefe de la pandilla, y escucharás mis órdenes, ¿entendido? Entendido. Pero bueno, tengo un contrato para ti Maxi Callum, ¿estás listo para derrotar al poderoso de la imaginación? A la orden señor Prototype. Este lugar jamás lo había visto algo así. Entonces Prototype, ¿cuál es el plan? Entiendo, o sea, tengo que poseer a las animatrónicas para que maten a Lagus, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cómo voy a poseer a las animatrónicas? Usa este cráneo, esto tiene un poder dentro, que te permitirá poseer a ellas. Una vez hecho, ellas estarán bajo tus órdenes. Con este cráneo podré poseer a ellas. Es la hora de poseer a ellas. Lo intenté buscar por todas partes, pero no hay rastro de marie. ¿Será que alguien lo secuestro? No sé si puede ser por eso. Así que estas son las animatrónicas que Lagus las conoció. ¿Pero cómo voy a pasar sin que ellas me vean? Hola señor Maxi Callum. ¿Quién eres tú? ¿Cómo sabes mi nombre y qué haces aquí? Espere por favor, yo estoy de su lado. El jefe Prototype me mandó aquí para ayudarlo a usted. Ah bueno entonces perdón, ¿pero cómo te llamas? Me llamo Rubok. Ok Rubok, pero intento saber cómo pasar ahí sin que ellas me vean. Déjenmelo a mí señor. No puedo emitir las voces de cualquiera, en ejemplo el amigo de Aius. Oigan chicas, el Bayon Boy les insultó otra vez. Ese es máximo, pero no era que se fue hace unas dos semanas. Esto ya me empezó a romper las pelotas, voy a matar a ese enano de mierda. Esta vez vienes conmigo Bonfil. No sé cómo hiciste eso, pero da igual. Quédate aquí Robot, si algo malo pasa, yo te avisaré, ¿ok? A la orden señor. No sé cómo puedo decir esto, pero ese poderoso de la imaginación me cae bien. Además hago usted siendo el mejor poderoso de la imaginación y me siento enamorada de él. Hola, no lo he visto entrar aquí. A mí me imagino que no te gusta hablar, pero no pasa nada. Oye, ¿está usted bien? ¿Acaso va a hablar? ¿O se quedará ahí parado? Oye, ¿qué estás haciendo? He venido aquí para poseerlas a ustedes. Espera, por favor, hubo una equivocación. Fredina, ¿estás bien? ¿Pero qué le hiciste a Fredina? Ahí te lo mereces, Bayon Boy de mierda. Creo que le rompiste un ojo. Ese debió ser chico, hay que ir a por ella. Se puede saber qué está pasando aquí. ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué acaba de pasar aquí? Si serás un asesino, ¿qué le hiciste a nuestras amigas? Fexa, ¿qué haces? ¿Te das cuenta que él tiene una espada y te puede matar? Ofiel, lárgate de aquí lo más posible que puedas mientras yo me encargo de este pelotudo. Ok, Fexa, buena suerte. ¿A dónde mierda se fue ese pelotudo? Es la hora de que te unas a nosotros. Hasta la vista, baby. Hiciste un buen trabajo, Max y Callum. Ahora solo faltan poseerlas nada más, y así se unirán a nuestro lado. No voy a permitir que le hagan eso a mis amigas. Max y Callum, ya sabes qué hacer. ¿Y eso qué es? Eso lo descubrirás cuando te unas a nosotros. A la mierda funcionó. Es increíble. Está bien, Golden Fredina, inclínate ante mí. ¿Y ahora por qué no responde? ¿No será que yo debo decirle? Golden Fredina, inclínate ante mí. ¿Quién lo diría? Parece que ella te escuchó. Pero, ¿se puede saber por qué ella acaba de transformarse en eso? Bueno, pues verás cuando alguien es poseído, se transforma en un monstruo. Gracias por la información jefe, ahora es el momento de poseer a las animatrónicas. Excelente trabajo Max y Callum. Escúchenme bien animatrónicas. Les tengo una misión para ustedes, y esto no podemos fracasar para el señor prototipe. Su misión es matar a Agus el poderoso de la imaginación, y los dos amigos de Agus, Máximo y Pablo. Cada una de ustedes aparecerán en una diferente noche. Bonfíbe, tú aparecerás en la noche uno. Chiku, tú aparecerás en la noche dos. Fexa, tú aparecerás en la noche tres. Fredina, tú aparecerás en la noche cuatro. Y Golden Fredina, tú aparecerás en la noche cinco. Es una orden, ¿entendieron? Ese poderoso de la imaginación, no va a poder derrotar contra a mí. Tenemos que irnos de aquí, antes de que nos atrape Golden Fredina. La saliva está cerca. Mierda, Golden Fredina es más rápida que yo pensé, y no se va a detener. No me queda otra opción, que distraerla, es la única manera para que Agus corra. Ash, ¿pero qué haces? Yo la voy a distraer. Confío en ti, Agus, derrota a ese monstruo, y recupera a Fredina. Gracias Ash. Robot, quiero que te larges de aquí. Yo me encargaré de él. Buena suerte ahí. Prepárate para morir, poderoso de la imaginación. ¿Qué pasó aquí? Jamás he visto que la niebla estaría en Big City. Agus, tenemos un problema, ¿acaso no es él? Vaya, vaya, vaya. Pero mira quién vino. Pero si es nada menos, que Agus. Como sabes mi nombre, tú debes ser que hizo este caos. Los he estado escuchando todo este tiempo, Fredina les dijo sobre mi nombre. Te mostraré quién soy. ¡Y! Ahora sí, ya saben quién soy yo. Max y Callum. Lo que me quitaste, mi equipo, y de mi puesto de líder, yo solía salvar a la gente, y lo lamentarás. Espera, solo te enojaste, porque Agus salvo la gente, por un montón de monstruos, por esa razón. Exacto, era mi trabajo de salvar la gente, pero por culpa de un tipo rudo me mato, pero sobreviví de ese ataque. Eres un monstruo, pagarás por lo que le hiciste a Fredina. ¿Eso quieres? Entonces enfrentate a mis poseídas. Maldición. Otra vez las poseídas, imposible que este imbécil le hizo así, no me queda otra opción, que utilizar mis poderes de la imaginación. Tengo que recuperar a Fredina. Tengo que recuperar a Fredina. Oigan por qué huyen, si solo es un robot, y ustedes son animatrónicas o qué. Ahora Agus, acaba con el de una vez por todas. Ven pa' acá con Chetumare. Sopas. Parece que vas a ser comido por las animatrónicas. Sopas. 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 Lo bueno de los malos, es que los malos siempre, pierden. Parece que está funcionando, significa que Maxi Callow murió. Problema resuelto. Problema resuelto. ¿Pero qué pasó? Volvimos a la normalidad. Fredina, ¿estás bien? Agus, nos salvaste a todas, estoy orgullosa de ti. Bueno dirás que ustedes mataron al impostor, así que entonces... Como dijo el dicho, el amor nunca se apaga. Tal vez hayas hecho un buen trabajo por ahora Maxi Callow. Pero yo conozco a una que sí puede acabar con él. Wendy Afton.